El presidente Santos dijo en su discurso del 20 de julio que erradicará un proyecto de ley estatutaria para reglamentar el acto legislativo sobre equilibrio de poderes. Pedimos a un congresista y profesor que nos explique este tema. El acto legislativo sobre equilibrio de poderes fue aprobado en el Congreso para realizar cambios de fondo a la estructura institucional del país. Revolucionó los cimientos políticos y judiciales establecidos en la Constitución de 1991. Por ejemplo, llenará los vacíos que van a quedar. La reforma constitucional que habla de equilibrio de poderes no toca un solo punto, toca muchos puntos. La Constitución normalmente es abstracta y general. Entonces la ley lo que hace es explicar el alcance de esa reforma constitucional. Puntos como los expedientes en curso en la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, entidades suprimidas en este acto legislativo, son factores clave en este proceso reformista. Un ejemplo, el traslado de expedientes, qué pasa con los procesos que están en curso, todo eso lo dicen las leyes. Si ustedes miran la Constitución y la ley no entiende nada, ustedes cogen la Constitución y verán que hay artículos de ley que van reglamentando esa reforma constitucional. Eso es válido y es explicable. Ante una Constitución abstracta y general, el acto legislativo del equilibrio de poderes y una ley posterior que regule su aplicación son herramientas que explican y especifican los trámites y necesidades del Estado colombiano.